A ver cómo cae. Medallón de oro y se lo tiene bien ganado. Ah no, pero le pasó algo en esa foto. No, está bien, que se estaría con un momento de entusiasmo. El gobernador Martín Buzzi de Chubut, bueno, primero, vamos a hacer, hace un mes hubo elecciones en Chubut, a Buzzi y a la lista del oficialismo le llenaron la cara de dedo, pero, Danebe le ganó por dos cuadras y media. Esta medalla de oro no es por la elección. No es por la elección, no señor, porque políticamente al gobernador Buzzi, que está con el gobierno, no le va. Le fue mal. Ahora, ¿por qué le damos la de oro? ¿Por qué le damos? No, vos sabés, dale. Contá, contá, contá. Porque toma una medida en este momento de tanta angustia y tanta ansiedad en torno a los narcotraficantes VIP, los grupos de narcos en Santa Fe, bla, 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 los colombianos, Nordelta, ¿qué se lo dice? Mucha, hay mucha. En esto, el gobernador tomó una decisión muy valiente. ¿Cuál fue? Dijo que había que hacerse, él mismo y todos los miembros del gobierno, una rinoscopia. ¿Sabés quién había hecho eso una vez? Sí. Ramoncito Sadi. ¿Te acuerdas? Hace mucho, gobernador de Catamarca, Ramón Sadi. Y Buzzi dijo lo mismo. Buzzi dijo lo mismo, pero no, que lo haya dicho, no. No, fue, se la hizo y le dio bien. Ah, bueno, entonces eso sí, medalla de oro. ¿Le dio bien la rinoscopia al gobernador? Claro. Miren, por algún lugar se empieza la recuperación, ¿no? Totalmente. Le fue más en las elecciones, pidió rinoscopia, hizo rinoscopia, le fue bien. ¿Quién te dice? Empieza a levantar el vuelo. Por ahí este es el camino. Bien, Buzzi, medalla de oro. Muy bien. La de plomo, por favor. Vamos a la de plomo. ¿A quién le toca? A ver. Ah, este ya sé, esta no es de cabotaje, no. Un viajecito, míramelo. El Cavalieri. Qué grande el Cavalieri. Silvio Berlusconi. Qué piña que se comió el Cavalieri después de haber sido el hombre fuerte de Italia. Política, empresa, medios. ¿Década? 20 años. 20 años la política italiana estuvo dominada por este señor que fue el líder de la derecha italiana. Sí, manejaba. Silvio Berlusconi. Club de fútbol, medio comunicación. Televisión, sobre todo. Televisión. Y después fue primer ministro. Primer ministro. Con el Forza Italia. Bueno. Lo acaban a Berlusconi. Se le acabó. Se le acabó. A Berlusconi el Senado de Italia, él era senador ahora, lo acaban de expulsar del Senado. Porque había sido condenado a una causa por fraude fiscal, fraude al Estado italiano. Lo echan del Senado, por lo tanto, le quitan la inmunidad, por lo tanto, lo dejan a tiro de ir preso o algo parecido. Sí, porque tiene varias causas por cuestiones de corrupción y por otras figuras más vinculadas al género. Al género. La cuestión es que Berlusconi, gran figura de la política italiana, 20 años dominando la política italiana, terminó sin inmunidad parlamentaria y con posibilidad de ir preso por fraude. Digo yo. No, decilo. Hay que pensar. El poder no dura para siempre. No. Tarde o temprano te pueden invocar. Digo, muchachos, tarde o temprano te pueden invocar. Piénselo, eh. Es un buen espejo el de Il Cavallieri. El de Don Silvio. Plomo, ya se va para Italia. ¿El plomo? Sí, se lo mandamos. Se lo mandamos. Música, por favor. Y el Pinocho de esta semana. A ver. Acá viene. Epa, no. Tan joven y mentiroso, ¿no? No, no. Perdón, perdón, perdón. El Pinocho no es por mentir. No, no, tenés razón. Pinocho es por no decir toda la verdad. Soy un extremista. Toda la verdad. Soy un extremista. Es verdad. Alex, como le decía Guillermo Moreno, Alex, Alex Kicillof, decía Alex o el soviético, así gentilmente. ¿Por qué sería? ¿Lo del soviético? Sí. No sé, porque él tenía, me parece que se quedó en los 70. Ah. Moreno con cierto pensamiento, pero ni está clásico. A ver. ¿Por qué le vamos a dar Pinocho a Kicillof? Vamos a ser sintéticos. El tema es YPF, clarito. Sí, claramente. ¿Qué dijo? A ver, lo tiene que ver con él. El 17 de abril del 2012. Cuando se expropió, confiscó YPF. Efectivamente. Abril del 2012. Delante en el Senado. Sí. Dijo Axel Kicillof, los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y cumplir lo que quiere la empresa. O sea, pagarle. Efectivamente. Pagarle por la confiscación. ¿Qué dijo hoy? Hoy. Hoy. No sé. Era imposible no pagar porque sería ilegal. Y si, Alex, ahora tenía acá en el bolsillo, salió un papelito. El 20 y que se llevó al Pinocho. Habló por una radio esta mañana y dijo algo más. ¿Qué más dijo? Yo había dicho que no se le iba a pagar a Repsol un precio arbitrario y alejado de la realidad. Te explico. No era que no se le iba a pagar. Ah, pero esa parte se la había olvidado. El tarado, sí. ¿Qué más era? Estúpido. El tarado. No, claro. El tarado. Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido. Claro. Y cumplir lo que quiere la empresa. ¿Qué Kicillof decía la verdad? El que decía tarado y estúpido por querer pagar o el que dice hay que pagar porque si no sería ilegal. Es Pinocho, da Pinocho, ¿no? Da Pinocho. Me queda la duda cuándo dice la verdad que Kicillof. A mí también. Sin ninguna... No sé, lo vamos a ver. Por ahora, con Repsol patino bonito. En 23 segundos volvemos para cerrar con el número de código.